Quizá te estás preguntando qué AirPods debes comprarte. Hoy vamos a hacer la comparativa entre los AirPods Max y los AirPods Pro 2. Bien, primero os pongo en contexto. Yo me compré los AirPods Max justo cuando salieron. Llevo utilizándolos más de un año y estoy completamente enamorado de ellos. Funcionan increíblemente bien. Hace cosa de cuatro meses me compré los AirPods Pro de segunda generación justamente para cubrir las carencias de estos auriculares. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son esas carencias y también los pros y contras de cada uno de los dos. Bien, primero vamos a hablar del diseño y la construcción. Aquí yo creo que tenemos un ganador y es los AirPods Max. Sinceramente, bueno, ya lo habréis visto 400 veces por la calle, por internet, por YouTube. Tienen una construcción súper sólida, robusta, un diseño que para mí me resultan los auriculares más atractivos que hay hoy en día en el mercado. Y luego tenemos los AirPods Pro de segunda generación que al final vienen a ser una cajita reducida en cuanto a espacio pero que se siente de calidad y con unos auriculares que personalmente a mí el diseño de ellos me encantan. Los encuentro muy discretos pero a la vez muy auténticos. Es muy fácil notar si una persona lleva unos AirPods o no. Bien, ahora hablemos de calidad de sonido. Aquí estamos delante de dos grandes dispositivos en cuanto a sonido. Ambos se escuchan de auténtica maravilla a la vez que son compatibles con Dolby Atmos y audio espacial. Importante, para poder sacar ventaja de estos dos tipos de sonido necesitamos sí o sí una suscripción a Apple Music ya que Spotify no ofrece calidad en Dolby Atmos ni audio espacial. Sorprendentemente, tengo que decir y admitir aquí que los AirPods Pro de segunda generación se escuchan increíblemente bien. O sea, en mi cabeza no cabía la posibilidad de que un dispositivo tan chiquitito como los AirPods Pro se acercase a la calidad de los AirPods Mac que al final es un dispositivo más contundente y que ya simplemente por física es mucho más capaz de ofrecerte un sonido mejor. Donde hay la mayor diferencia entre los AirPods Pro de segunda generación y los AirPods Max es en la calidad de los bajos. Sinceramente, los AirPods Pro de segunda generación se escuchan súper bien los bajos se escuchan muy 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 bien pero es que en estos se escuchan increíblemente. También, siendo honestos, si no hiciera una comparación uno versus uno es decir, que ahora los pruebo y ahora los pruebo me costaría ver las diferencias en cuanto a calidad de sonido. Por lo tanto, esto para mí es un gran cumplido para los AirPods Pro de segunda generación. A la vez, los AirPods Max ofrecen un mejor reparto del sonido. Así que el ganador, AirPods Max aunque AirPods Pro de segunda generación no se quedan para nada cortos. Bien, ahora hablemos de la cancelación de ruido. Una de las características de los últimos años que más importancia le estamos dando a todos los auriculares que existen en el mercado. Bien, en este caso tenemos dos grandes candidatos. Sorprendentemente, incluso sabiéndolo mal porque yo estaba como muy orgulloso de los AirPods Max aquí tengo que decir que la cancelación de ruido de los AirPods Pro de segunda generación me parece mejor que la de los AirPods Max y eso que simplemente por la construcción de este dispositivo debería ser mejor, debería aislar mejor el sonido. Pero creo que aquí Apple, con el nuevo procesador ha hecho que la cancelación activa sea mejor en los AirPods Pro de segunda generación que en los AirPods Max. También sospecho y tengo dudas de si Apple en alguna actualización de los AirPods Max ha hecho que la cancelación de ruido no sea tan buena ya porque se acerca el lanzamiento de los AirPods Max de segunda generación o no sé por qué pero me da la sensación que la cancelación de ruido actualmente a fecha de hoy no es la misma que cuando yo los compré. Por poner un ejemplo, hay sonidos que antes no escuchaba yo por ejemplo cuando los llevaba puestos y alguien me hablaba me costaba mucho escucharlo o entenderlo a día de hoy las voces no las cancela tan tan bien como cuando los compré al principio. Y ahora vamos aquí con los AirPods Pro de segunda generación que tienen una cancelación de ruido increíble a la vez que son así de chiquititos y sinceramente tienen para mí un plus por encima de los AirPods Max siempre y cuando esté activa es decir, de forma pasiva los AirPods Max cancelan mejor el sonido pero de forma activa los AirPods Pro de segunda generación lo hacen un poco mejor. Y ya que estamos hablando de la cancelación de ruido también pasemos a hablar de los distintos modos de sonido que tiene cada uno de los dispositivos. Por un lado tenemos los AirPods Max que cuentan con cancelación de ruido activa ningún modo y sonido ambiente. Sonido ambiente lo que permite es que cuando nos pongamos los cascos los micrófonos de ellos se activen y lo que hagan sea reproducir todos los sonidos que tenemos alrededor. Eso va perfecto sobre todo cuando queremos estar con nuestra música nuestra película o lo que estemos escuchando pero a la vez queremos estar al tanto de qué nos rodea e incluso para tener conversaciones con la gente. Y luego en los AirPods Pro de segunda generación contamos con un modo de sonido nuevo que es el modo sonido adaptativo. ¿Eso qué es? Apple dice que lo que hace este modo de sonido es que según nuestro alrededor se va adaptando a lo que el dispositivo cree que es lo mejor. Personalmente lo que encuentro que hace este modo de sonido es que casi siempre está el sonido ambiente activado es decir, vamos a escuchar bastante alrededor y en algunas situaciones nos va a cancelar el sonido. Para mí personalmente lo he probado varias veces ya que es una característica nueva pero no me ha convencido mucho. Creo que pierde el control o es casi igual que llevar el sonido ambiente. No sé si tú has tenido la oportunidad de probarlo y si la experiencia para ti ha sido distinta házmelo saber en los comentarios. Y luego otra característica nueva que tienen los AirPods Pro de segunda generación y no los AirPods Max es la detección de conversación. ¿Qué es eso? Bueno, como el nombre dice al final lo que se trata es de que cuando nosotros empezamos a hablar los AirPods Pro bajan el volumen y cambian el sonido a modo ambiente para permitir la conversación con la persona con la que estemos hablando. Es una característica que a mí me encanta y la encuentro súper útil. Lo único que por ejemplo si lo utilizas en el gimnasio si estás cansado y haces este tipo de ruido muchas veces se activa y eso hace que sea un poco molesto. Por lo tanto, en esa situación yo lo desactivo. Aquí el ganador creo que es claro y se va para los AirPods Pro de segunda generación. Bien, ahora hablemos para mí el Factor Club que es la comodidad y la portabilidad. Aquí es donde hay mayor diferencia entre ambos dispositivos. Por un lado, tenemos un dispositivo que para mí creo que está pensado más para un uso en casa un uso controlado en un sitio que los vayas a utilizar para estar muchas horas con ellos y luego tenemos otro dispositivo que está pensado para ser un todoterreno es decir, para poder ser súper polivalente y poderlo utilizar en muchísimas situaciones. Así bien, tengo que decir que ambos son muy cómodos. Por un lado, los AirPods Pro de segunda generación cuando los llevas puestos te da la sensación que no los llevarás. Por momentos se te olvida que los tienes en las orejas. No sería la primera vez que he visto a alguien decir, hostia, ¿dónde están los AirPods? Y esa persona lleva como media hora buscándolos y resulta que los lleva puestos. Y por otro lado, tenemos los AirPods Max que resultan súper, súper, súper cómodos. Estas almohadillas se sienten increíblemente bien. Eso sí, estos dos notas que los llevas puestos pero para nada te molestan. Es más, parece gustoso. Aparte, lo bueno que tiene es que estas almohadillas las podemos cambiar, incluso lavar. Porque sí, a veces esto huele un poquito y necesita lavarse. Por otro lado, los AirPods Pro de segunda generación también tienen una almohadilla que se puede quitar. En este caso, también la podemos lavar. E incluso cambiar por otras almohadillas de distinto tamaño para que se adapte a la perfección a tu tipo de oído. Bien, ventajas de los AirPods de segunda generación. La primera de todas es que lo puedes llevar a todos lados. Me dirás que este tamaño de objeto no te cabe en ningún bolsillo. Pues sí, te cabe en cualquier lado. Los puedes llevar siempre contigo. Para mí, esta es la mayor fortaleza de este dispositivo. Siempre los vas a tener preparados para poderlos utilizar. Y por otro lado, tenemos estos. Que estos, bueno, no son tan prácticos, no son tan fáciles de transportar. Tienen esta forma peculiar de plegarse, que es como muy de diseño y muy bonita. Por lo tanto, no es un dispositivo que puedas llevar siempre contigo. Sí que te puede servir si quieres como complemento de ropa, que ahora lo veo mucho, que hay gente que incluso solo los lleva aquí en plan, no, sí, soy fashion, soy cool, mira qué AirPods Max llevo. Ajá. Pero no es para lo que han sido creados o quizás sí, ¿eh? No nos engañemos que a veces lo del marketing ya sabemos cómo funciona. No son tan prácticos como son los AirPods Pro de segunda generación que los puedes llevar contigo en cualquier momento. Otro pro respecto a este, que para mí ha sido uno de los factores por qué haya comprado estos, es el hecho de practicar deporte. Estos son mil veces mejor. Con estos, yo el problema que he tenido o que tengo es que sudo mucho. Y esto al final son almohadillas de tela que se impregnan de sudor y como os he dicho anteriormente, luego huelen, huelen bastante mal. Sí que es verdad que los puedes limpiar, pero no quiero estar limpiándolos cada vez que hago deporte a la vez que dan bastante calor. Y otra cosa es que son muy pesados y que si nos movemos mucho al final se van a caer. Y por otro lado tenemos estos que te los pones y te olvidas completamente. Se fijan súper bien, puedes correr, puedes hacer gimnasio, puedes ponerte del revés, hacer piruetas, lo que quieras que nunca te van a caer o personalmente a mí nunca me caen. Y hablando de sudar y calor, hay que tener en cuenta en qué país vives y en qué época del año los vas a utilizar. Estos sí, son comodísimos, son increíbles, pero si estás en un país cálido, olvídate. Simplemente por su fisonomía, son auriculares que dan mucha calor. Yo, por ejemplo, en verano no los utilizo nunca. Solo los puedo utilizar en sitios donde esté con aire acondicionado. Pero por el otro lado, si vives en un país frío o es una época del año fría, pues te van a dar ese plus de calor que, oye, en invierno no sientan nada mal. Por el otro lado, tenemos estos que estos no afectan en nada, ni calor, ni frío. Por lo tanto, los podremos utilizar en todas las épocas del año y no nos van a molestar. Ah, por último, se me olvidaba comentaros el tema de la autonomía. Los Airpods Max duran un montón, sinceramente. No os voy a decir cuántas horas, creo que son aproximadamente 16 horas, pero nunca he tenido un problema de decir, hostia, no puedo estar todo un día utilizándolos y que me quede sin batería. Y por otro lado, los Airpods Pro de segunda generación duran hasta 6 horas utilizándolos, pero con el estuche podemos incluso hacer como 5 o 6 cargas. Yo, de hecho, he hecho muchas más porque estos son cargas completas hasta que he tenido que cargar el estuche. Y algo muy, muy interesante es que estos los podemos cargar con MagSafe. Es decir, lo podemos hacer de forma inalámbrica. Bien, y luego funciones adicionales y el precio de cada uno de ellos. Aquí, en ambos casos, se integran de maravilla con todos los dispositivos de Apple. Ambos los podemos utilizar con la aplicación de buscar del iPhone para encontrarlos. Con la diferencia de los Airpods Pro de segunda generación que podemos emitir un sonido, ya que el estuche, esta vez, a diferencia de la generación anterior, cuenta con un altavoz que va a reproducir el sonido para que lo podemos encontrar de forma fácil. Ambos también cuentan con integración total con Siri. Por todas las pruebas que he hecho, no hay diferencia entre cómo funciona Siri con un dispositivo y otro. Por lo tanto, es irrelevante. Luego también contamos que ambos dispositivos tienen micrófono incorporado. Aquí os dejo unas pruebas de sonido de cómo se escucha en cada uno de los micrófonos. Esto es una prueba de sonido para que puedas ver cómo se escucha el micro de los Airpods Max. Esto es una prueba de sonido para que puedas escuchar cómo se escucha el micro de los Airpods Pro 2. Y luego, por último y más importante para mucha gente y bueno, para casi todo el mundo es el precio de ambos. A fecha de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, tenemos los Airpods Max por 579 euros. Y luego, tenemos los Airpods Pro de segunda generación por 279 euros. Aunque he podido encontrar ofertas a fecha de hoy, por ejemplo, en MediaMarkt por 229 euros. Por lo tanto, hay una diferencia importante entre un dispositivo y otro. Bien, ha llegado el momento de las conclusiones. Aquí os voy a dar mi opinión para quién está hecho cada dispositivo. Por un lado, los Airpods Max son muy recomendables si los vas a utilizar en jornadas muy largas de trabajo o de escucha. Es un dispositivo que podemos llevarlo muchísimo rato porque nos vamos a sentir muy cómodos y nunca vamos a tener una presión o un momento de incomodidad. Y por otro lado, tienen que ser en entornos donde no nos tengamos que mover demasiados, que simplemente sea para escuchar y disfrutar. Y luego, tenemos los Airpods de segunda generación, que estos al final son para la gente que se mueve mucho, la gente que se desplaza mucho y que siempre quiere tener a mano unos auriculares para escuchar música, para escuchar un podcast. Estos para mí son el todoterreno. Son los que te va a permitir desde estar tranquilo en casa hasta correr una maratón con ellos. Personalmente y con los precios actuales de cada uno de los dispositivos, yo, si tuviera que recomendar al 95% de la gente, les diría que fueran a por los Airpods Pro de segunda generación. Es un dispositivo que por el precio que tiene es increíble, por el tamaño que tiene es increíble. Y sobre todo, si lo comparamos luego con estos, estamos hablando que tiene una diferencia de 300€ respecto a un dispositivo y el otro. Estos 300€ de diferencia para mí no valen la pena por las mejoras que tenemos en este. La mejora que tenemos en este respecto a los Airpods Pro de segunda generación es la calidad de sonido, los materiales de construcción y cómo se ve y lo cómodos que son para un uso de muchas horas. Por lo tanto, estos yo solo lo recomendaría a alguien como yo que quizá los lleva puestos durante 8 horas en esta oficina. Y hasta aquí mis conclusiones. Déjame en los comentarios qué opinas tú sobre cada uno de los dispositivos o si hay dispositivos en el mercado que os gusten más y que debería hacer una comparación con estos dos dispositivos. Familia, gracias por verme. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si es así, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.